¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a mi mundo! Hoy voy a contar un cuento. El patito feo. Había una vez una mamá pata que tenía cinco huevitos. Cuando los huevitos salieron, empezaron a salir unos pochinos patitos, unos preciosos amarillitos. De uno de los huevitos salió un patito muy raro y tenía muy poca pluma. Este patito era diferente, su color era negro. Todos sus amarillitos salieron del ja ja ja. El pobre patito estaba muy triste y sentía que nadie lo quería. Todo hacía, ¡qué feo eres! El patito decidió marcharse lejos de allí. Estuvo andando mucho tiempo por el bosque hasta que se perdió. A lo lejos vio una cabaña y entró. En la cabaña había una ancianita y lo cuidó y le dio de comer. La ancianita cuidó al patito durante todo el invierno. Cuando llegó la primavera, la ancianita lo dejó junto al lago y se despidió de él. ¡Mua, mua, mua! ¡Nadie me quiere porque soy muy feo! Despierta el patito pensando que la ancianita la había abandonado. ¡Mua, mua! ¡Nadie me quiere porque soy muy feo! Te dijeron al patito unos cines preciosos que estaban nadando en el lago. El patito pensó que esos cines querían borrarse de él. Entonces el patito se acercó a beber al lago y veía su reflejo. ¡Ah! ¡Era un hermoso cines! En verdad, era un hermoso cines. El patito en ese momento fue con los demás cines y fue muy feliz. Abrí un colorete por la chimenea Salumete. Espero que te haya gustado mi cuento y me des un like. ¡Mua! ¡Gracias!